Una canción me recuerda a aquel ayer Cuando se marchó en silencio un atardecer Se fue con su canto triste a otro lugar Dejó como compañera mi soledad Una paloma blanca me canta el alba Viejas melancolías, cosas del alma Llegan con el silencio de la mañana Y cuando salgo a ver la abuela a su casa ¿Dónde va que mi voz ya no quiere escuchar? ¿Dónde va que mi vida se apaga si junto a mí no está? Si quisiera volver yo la iría a esperar Cada día, cada madrugada para quererla más